Me gusta venir a la ruta porque camino con mi mamá y hago rumba y pinto. Muy chévere porque los niños y los adultos pueden hacer muchos deportes. Hay lugares también que uno puede disfrutar como el lugar de los niños y también el lugar de los adultos para que puedan hacer deporte y recreación. Todos podemos venir en familia a participar en todos los eventos. Que todos los niños vengan porque esto es muy divertido y pueden venir a hacerlo hasta las 9 de la noche y nos podemos divertir todos.